Ahora si Alejandro Tomasi agarró al toro por los cuernos y quiere recuperar su jubilación, interponiendo una querella legal en contra de Televisa. Alejandro Tomasi estaba a tan solo tres meses de disfrutar una exclusividad vitalicia, pero de la nada Televisa decidió correrlo. Alejandro Tomasi ha estado a bordo de Televisa por más de 40 años, y ahora el actor se encuentra más que desesperado. Y por eso, por la vía legal, quiere recuperar sus derechos y prestaciones laborales. El actor Alejandro Tomasi, a través de una entrevista con Radio Fórmula, dio a conocer que el equipo legal de la televisora de San Ángel le notificó de un día para otro que su contrato de exclusividad no sería renovado. Esto vaya que lo entristeció solamente de faltaban 90 días para cumplir el plazo, para que la televisora de San Ángel le tuviera que dar una exclusividad de tipo vitalicia. Lo que sucede es que, de acuerdo a las normas de la televisora, después de 40 años de haber laborado ahí, Televisa suele premiar a sus trabajadores, actores y actrices con este tipo de contratos, el cual se puede considerar como una jubilación. Alejandro Tomasi estaba más que ilusionado, solamente tenía que trabajar 90 días más. Y venga Chepaca jubilación. Pero para su sorpresa, de un momento a otro, la televisora le dijo que siempre no. Televisa le comentó que últimamente ya no estaban dando exclusividades. Por obvias razones, él ya no alcanzaba este derecho, el cual sí se le dio a otros en el pasado. Obviamente esto no le agradó para nada a Tomasi. Así que se fue con el equipo legal de Televisa a mencionarles que cómo es que algunos de sus trabajadores sí tienen exclusividad. Hoy en día, por ejemplo, Angelique Boyer, Libio Abrito o Sebastián Rulli. Ni con esos ejemplos tan grandes. En Televisa le quisieron hacer caso. Le dijeron, mijito, lo sentimos, no tenemos nada que hacer por ti. Sin embargo, la televisora le dijo a Alejandro Tomasi que no se preocupara, que él seguiría teniendo trabajo como actor independiente. Eso es prácticamente darle a tole con el dedo. Por supuesto que esta propuesta no le agradó demasiado a Alejandro. Prácticamente él ya contaba con esa jubilación. Solamente faltaban 90 días. ¿Qué les costaba? Después de que Alejandro Tomasi viera que la televisora de plano no va a aflojar, parece ser que él junto con su equipo legal ya están iniciando una querella legal en contra de la televisora. Lo que se busca es la reinstalación del actor para que así pueda cumplir con los meses que le faltan y le puedan dar ese contrato de exclusividad vitalicia. Pero a ver, todos sabemos perfectamente que Televisa es una televisora demasiado importante y muy, muy poderosa. Prácticamente siempre se sale con las suyas debido a las enormes influencias que tiene en prácticamente todos lados. Por esta razón, el actor ha salido a mencionar su caso a todos los medios de comunicación para ver si así la televisora se apiada de él y le da chance. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.